¡Hola a todos gente! ¿Cómo estáis? Soy MistyCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Brawl Stars. Hoy gente hemos estado reaccionando en Twitch a la Brawl Talk. Ya sabéis que la temporada pasada, bueno la vez que se hizo la Brawl Talk pasada, subimos un vídeo reaccionando. Y os gustó mucho, así que volvemos a subir otra vez la reacción. Y si queréis ver las demás reacciones y si me queréis ver jugar todos los días, pues recordad que estoy por Twitch. Así que nada gente, dejad un like, suscribiros y dentro vídeo. ¡Ojo! ¡Tres nuevos modos de juego! ¡Y las cajas vuelven para un evento! ¡No vuelven para siempre! ¡Mierda! ¡Ya! A ver, a ver. Vale. ¿Es un evento donde las recompensas eran cajas? ¿Es un evento donde las recompensas eran cajas, recolored y remodeled classic skins, y el retorno de los Megabox? ¡Colecce enough Megaboxes y podrás obtener el nuevo hipercharged skin, Sovereign Rico. Es una reimagina de la iconica Loaded Rico Skin y viene... ¡Loaded con visual grades, incluyendo una especie de forma en el hipercharged state! Ahora, para obtener esas Megaboxes, tienes que colectar tokens Star Tokens. Aunque Gs todavía recuerdan lo que son. ¡Ojo! Puedes obtenerlas con tu primer ganado del día, en gamers que tienen los tokens Star Tokens activos. Colecta enough de ellas y obtienes una Megabox. También puedes colectarlas de especial quests que estarán a la semana. Que se pueden conseguir jugando diferentes modos, que tengan una marca, ok. Puedes abrirlas todas a la vez, eh. Buah, se viene un pack opening de megacajas. Me voy a esperar a abrirlas al final. Abriré una para ver cómo son y después me las guardaré todas para el final del evento. Y me las abriré todas de golpe. Esto es el pase nuevo, ¿no? El que será el del rico, básicamente. ¿What? Es un modo de juego donde todo el mundo utiliza el mismo Brawler. ¡Qué guapo! Me da caos, tú. El primer poder de Star Star y no puedes usar hipercharges o gadgets. Justo como en los buenos días, en 2019, antes de que Drew y Marcia existían. Eso no es todo. Tenemos un montón de skin clásicos y inspiradas que vienen, incluyendo una nueva skin basada en Stellar Shelly. Stellar Shelly. Y tendrás la oportunidad de obtener todas las Megabox. ¡Oh, mi Dios mío! Todo fue mejor en los últimos días. Deputado Brock está listo de rock. Y Sheriff Shelly está dispensando justicia. ¡Qué guapo! Para Sheriff Shelly. Sheriff Shelly. Un trabalenguas, ¿sabes? Voy a conseguir a Sheriff Shelly. No sé ni decirlo. Vale. Oye, yo veo a Frank en los vídeos igual, ¿eh? En plan, atacando igual que siempre. La temporada de dioses contra monstruos trae aspectos míticos. ¿Qué es esto? ¡Oh, qué guapo! Están guapísimas las skins, ¿eh? El 4 de julio sale esa temporada con esas skins. Están muy guapas las skins, la verdad. ¿Qué coño es eso? ¡Es que guapo! ¡Es un unicornio! ¿Qué es esto, tío? Es un thrower. ¿Puede curar? Hace el... What the fuck? La ulti es como una mezcla entre un bull y un carl. Algo así. Y puede cargar el super curando aliados. Pero, pero, brother, ¿qué dices? O sea, tiene pinta de chetao, ¿eh? Es... What the fuck? ¿Qué? ¿Vas a poder unirte a las salas de amigos con un QR, cojón? En plan... Rarísimo esto, ¿eh? ¿Qué es eso? Si juegas en equipo, te duplica la experiencia. Bro. Voy a tener que jugar en equipo, chanzo. Se acabó lo jugar solo. Ojo a la hipercarga de Shelly. O sea, de Shelly, ¿sabes? De Piper. Madre mía. Hostia. Hostia. Hostia, qué barbaridad, tú. La verdad es que la hipercarga de Piper es lo mismo que... Nada. Un cangre... Una langosta. ¿Qué coño es esto? Un poni y una langosta, tú, los brawlers. Qué locura. Será ulti. Flipa, ¿eh? Hace daño. ¿Y los disparos son triples? ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? Paint Brawl. Sí, hombre. Splatoon. Bro, ¿es Splatoon que cojone? Pero, pero, pero. Hostia. El maldito Splatoon, ¿tú? Bro, pero si os parece... El Jackie ese parece una skin del Splatoon. O sea, parece un personaje del Splatoon, tío. Nintendo, ¿qué lo? Eh, Frank. Hostia. Cuanta menos vida tiene, más rápido ataca. ¡Holo, holo, holo! Vale, Mech ahora dispara. O sea, los disparos son más cortos. No entendió nada del Chester porque no sé jugarlo. ¿Qué guapo es el mapa de barco? ¿Qué guapo es el mapa de barco? Mola mucho. O sea, mola mucho la skin de piratas, tío. Qué guapo. Qué guapo. En vez de fuego son burugas, qué guapo. Se puede ver cuando te creaste la cuenta Que guay Vale Si yo la creé también el primer día que salió ¿Qué ha pasado? No he entendido el final ¿Qué ha pasado? Ha durado muy poco Ha durado menos que el anterior Brautal O me ha parecido a mí No sé, ni idea Tío, 1.400.000 personas he visto que habían Qué barbaridad tú Madre de Dios A ver, me ha gustado mucho Lo del evento de las megacajas Mola mucho, la verdad O sea, lo de conseguir las cajas y tal Realmente, decir que vuelven las megacajas Han puesto la imagen de la caja Pero no es lo mismo que antes En plan, es como Sí, consigue megacajas Pero no son las mismas ¿Sabes? Entonces, bueno O sea, podría ser una megacaja O podría ser un... Lo que sea ¿Sabes? Luego también me ha gustado... Los dos personajes nuevos me han gustado La verdad están guapos Están guays Supongo que saldrá uno A principios del mes que viene Y otro a principios del siguiente Como la anterior temporada Que salió la Lily antes Y luego el Draco, si no me equivoco Supongo que saldrá uno cada mes Y no sé A mí me ha molado La verdad está guay Yo, como no tengo ni idea de Brawl Stars Tampoco os puedo decir Gua, pues la hipercarga de Rico se ve chetada Y la hipercarga de Piper es una mierda No tengo ni idea, la verdad O sea, no puedo hablar de Que he visto chetado y que no Porque no tengo los conocimientos necesarios Como para saberlo Así que eso Gente que juegue mucho a Brawl Stars Pues os dará una opinión mejor que la mía Seguramente Pero bueno A ver, está guay La verdad me ha gustado La de Piper es un poco floja Porque la de Piper hace realmente lo mismo O sea, simplemente Salta y deja más bombas Y ya está O sea, rollo de ver si más El cambio de Frank lo veo bastante bien O sea, que haga los ataques más rápidos Me parece súper roto eso La verdad O sea, yo creo que puede estar muy bien O sea, yo creo que puede estar muy bien O sea, yo creo que puede estar muy bien O sea, yo creo que puede estar muy bien O sea, yo creo que puede estar muy bien O sea, yo creo que puede estar muy bien